¡Listo niños! ¡Todos a cantar! ¡Los pollitos dicen! Los pollitos dicen, pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas, acurrucaditos Duermen los pollitos hasta el otro día Cuando se despiertan, dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame las besitas Los pollitos dicen, pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Pío, 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 pío Pío, 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 pío Pío, 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 pío Pío, 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 pío Pío, 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 pío